Bienvenidos a Laja, Ciudad Cardenalicia, aquí en la Piña de Bienvenida, en la intersección de la carretera 1-22-116, hacia Ararne, en la Piña Cabezona, la Piña más grande del mundo de la Conferidora, aquí en Laja, y por allí viene el Festival de la Piña, Dios mediante, para que se den cinta con nosotros. Los invitamos en esta ocasión a la Semana Santa, la Semana Mayor en La Palguera, que ya comienza hoy con el Santo Pariseo, una actividad preciosa, en la actividad nocturna, pero las playas están llenas, playitas rosadas, mata la gata, el caracol, el mágimo, y esta noche la belleza de la laguna y de la belleza de la bahía Bocorescente. Así que están todos cordialmente invitados, vengan a disfrutar, hay buen estacionamiento, hay buenos baños públicos, gratis, hay también diversidad de comida, estamos en un ambiente familiar, menos 10 delitos tipo 1, hay seguridad, así que el destino es La Palguera, y económicamente, fabuloso. Así que de parte de mi esposa Betty, bienvenidos a Ararne, en este piñal, en este olor sabroso de la piña, y sobre todo, con la belleza de la Ararne y de la Palguera. Vengan con nosotros para que disfruten.